¡El caliente del espacio de San Juanjo, Jalisco! 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 ¡Aquí trupe! ¡El caliente del espacio de San Juanjo, Jalisco! Aquí inicia la primera y única caída, lucha superestrella. ¡Arriba los rudos! ¡Arriba los rudos! ¡Arriba los rudos! ¡No a siempre! ¡Arriba los rudos! ¡Vamos! 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 y arriba de los hombres señores y no por ustedes Gracias por ver el video